de la tarde, ministra, ¿cómo está? Muy bien y muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a la audiencia por estar pendiente. Gracias, para mí es un gusto porque definitivamente vamos a abordar temas muy interesantes en esta entrevista, así es que siempre bienvenida, y es que para iniciar, pues después de este periodo que ya transcurrió al frente de la cartera, ¿en qué estado encontró usted el ministerio? Bueno, la verdad es que creo que todos los ministerios los encontramos bastante derruidos, sabemos que pues hay muchos problemas que enfrentar, pero nada que no se pueda solucionar, o sea, encontramos un ministerio bastante desorganizado, cosas que teníamos que, primero familiarizarnos, luego ordenarnos, organizarnos, y de ahí para adelante, y es lo que hemos estado haciendo, también encontramos un ministerio muy crecido, es decir, en contrataciones fue exponencial las contrataciones que hubo, sobre todo de último momento, que también tenemos que revisar, observar, evaluar antes de tomar decisiones de quién se queda, quién se va, y todo ese tipo de cosas. Además de dentro de todos los retos, que todos son importantes, pero toca priorizar, ¿verdad? ¿Qué tema es como más urgente? Y es una labor que en algunos momentos puede ser titánica. Sí y no, porque creo que también desde que entramos, también ya teníamos una visión clara de a dónde queremos ir, o sea, el Ministerio de Cultura y Deportes siempre ha sido un ministerio chiquito, con bajo presupuesto, que se considera que ha estado atrás de la puerta, y realmente lo que queremos ahora es visibilizar al Ministerio de Cultura y Deportes, porque la cultura guatemalteca merece ser visibilizada y puesta en valor. Entonces, eso es algo de lo que queremos hacer, claro, pues de todos es bien sabido también que estamos operando con el presupuesto del año anterior, con las necesidades de este año, pero volviendo a lo que dije al principio, o sea, tenemos que priorizar y tenemos que tomar decisiones y hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. Es decir, ya para el año entrante, que ya podamos tener un POA diseñado por nosotros, un presupuesto que de alguna forma obedezca al plan de trabajo que nosotros queremos será diferente, pero ahorita es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Claro, por supuesto, y usted mencionaba algo muy importante que es la visión que usted tiene al frente, digamos, de esta cartera tan importante. Sus viceministros, ¿qué opinan y comparten la misma visión que usted? Mire, afortunadamente sí, o sea, es gente que conocía por diferentes motivos en diferentes épocas, no crean que invité a trabajar a mis grandes amigos, no fue así, es gente que la contraté, uno primero por honorabilidad, quiero gente íntegra, transparente, en la que yo pueda tener confianza realmente de lo que estamos haciendo para poder delegar, dos, que sean personas profesionales, pero realmente profesionales, capaces en sus carteras, y algo muy importante también, que tengan la personalidad y el carácter para trabajar en equipo, porque usted puede tener alguien muy honorable, muy profesional, pero que nadie quiere tratar con él, que mete mal ambiente, entonces, sinceramente me siento honrada y privilegiada que las personas a las que invité a formar parte del equipo, aceptaran, porque es un reto grande, o sea, la verdad es un reto grande, y hemos creado una sinergia muy agradable entre los cuatro, y pues tenemos la misma visión, porque desde que los invité al ministerio, es como, ala, sí, o sea, a nadie hubo que convencer, rogarle ni nada, sino cuando se presentó la oportunidad, sí, y hagamos esto, y hagamos aquello, y siempre todo mundo contribuye a los demás, o sea, aunque son carteras bien distintas, de porte, de cultura, de patrimonio, la idea es juntarnos los cuatro, y ah, me pasó esto, y alguien opina, y aunque digamos, el deporte no es mi fuerte, es algo que es bien importante para el bienestar de una sociedad, entonces, ahí también todos entramos, y nuestro viceministro de deporte es una persona muy culta, que también aporta para patrimonio y cultura, entonces, me siento muy honrada de tener un equipo al que considero sólido, muy profesional, y muy capaz, y todos están muy involucrados y comprometidos con lo que están haciendo, así que, de veras, estoy muy agradecida con ellos, y también, a su vez, cada uno ha ido conformando sus propios equipos, porque, como digo, sus equipos los tienen que rendir cuenta a ustedes, ustedes me tienen que rendir cuentas a mí, y yo le tengo que rendir cuentas al señor presidente, entonces, sí, yo creo que compartimos los mismos objetivos, la misma visión, y sobre todo, el mismo entusiasmo, y la misma pasión por tratar de hacer la diferencia, por hacer las cosas bien, porque, de veras, nuestra gestión, en algún momento, no, no sea una gestión más, sino que podamos decir, ah, bueno, de tal año a tal año se hizo esto, se dejó esto, queremos hacer muchas, muchas cosas, estamos empezando, y yo creo que una de las, una de las, de los factores importantes para tener éxito es tener la voluntad, teniendo la voluntad, todo se puede ir viendo cómo se, cómo se logra. Me encanta lo que, lo que me comenta, porque definitivamente, pues, hay mucha esperanza en lo que usted me comenta, y sobre todo, porque es el momento oportuno, ¿no? Y, y anhelo que llegue el dos mil veinticinco, en donde ya pueda ejecutar el plan que usted me está comentando, porque también va a tener como más apertura a ese terreno de poder tener el plan de acción, según los planes que ya ustedes tienen previstos para, pues, el ministerio, ¿no? Pero hay algo importante, y es hablando precisamente de lo que ustedes encontraron, porque hay proyectos que no fueron ejecutados, y esa es la realidad. Entonces, ¿qué fue, en realidad, lo que usted encontró pendiente respecto a estos proyectos? Mire, hay proyectos de todo tipo, desde macro proyectos, como podríamos hablar de la, la Escuela Nacional de Danza, que esa es un, una obra de infraestructura bastante grande, que hasta el momento solo está ejecutada en un veinte por ciento, es decir, a nosotros nos toca terminar el, el otro ochenta por ciento, algunos campos deportivos que no sé, que no se llegaron a concluir, el museo de arte moderno que no se, no se terminó, no se ha inaugurado todavía, o sea, tenemos estos grandes proyectos que involucran infraestructura, pero también proyectos, tal vez un poco menos, que no implican infraestructura, pero, por ejemplo, proyectos que quedaron truncados en términos de exposiciones, intercambio de colecciones, proyectos arqueológicos, convenios con otros países, que eso también es importante darle seguimiento. Ahorita nos estamos dando cuenta cuando, cuando de repente llaman, ay, ¿qué pasó con, con algo que teníamos que atender en, en un proyecto de las Cuevas de Candelaria? Pues resulta que qué bueno que nos dijeron, porque no quedó registro y es algo que, que no se le dio seguimiento en la administración anterior, entonces hay que darle seguimiento. Muchas cosas que quedaron pendientes, no sólo estas grandes obras de, de infraestructura, sino también estos pequeños proyectos o, o convenios que hay que darle seguimiento para un buen funcionamiento del ministerio. Claro, y que también contribuyen a esa visibilidad que tenemos internacionalmente, ¿no? Sí. Da mucho peso a nombre de Guatemala. Eso es muy importante. Claro, claro. El Ministerio de Cultura y Deportes, pues, también sabemos que ha manejado los parques nacionales, uno de los atractivos turísticos del país, pues, hablando en torno a esto, en qué estado se encuentran y cuál va a ser el trabajo que van a realizar con el Inguate, en este caso, para hacer que esto siga siendo un atractivo característico de nuestro país. Afortunadamente, con Harris Whitbeck, el de Inguate, hemos tenido muy buena relación desde el principio, tampoco nos conocíamos con anterioridad, pero fue eso de conocerse y hacer clic, de tener claro que el Inguate, de alguna forma, es la difusión de nuestro patrimonio. Claro. Pero los contenidos o lo que debe ser transmitido tiene que salir de nosotros porque somos los que tenemos el conocimiento y la expertise. Entonces, la idea es trabajar en conjunto, que antes no se daba mucho. A veces el Ministerio decía una cosa, el Instituto de Antropología decía otra y el Inguate decía lo contrario. Entonces, era como competencia entre carteras y ahora es todo lo contrario, tener trabajos interministeriales, interinstitucionales, con las municipalidades, o sea, tratar de englobar y poder compartir con la mayor cantidad de actores. Y en el caso de Inguate, yo estoy segurísima que vamos a poder hacer muchísimas cosas porque ya lo hemos estado platicando desde antes de asumir y ahora con más frecuencia porque también hay muchos proyectos que nos tocan en conjunto, como los del parque, no solo, digamos, nosotros no solo cuando uno piensa en patrimonio, piensa en prehispánico, arqueología, pero también tenemos patrimonio intangible, tenemos que ver con todo esto que tiene que ver con tradiciones de pueblos indígenas, que también eso se visibiliza a través del Inguate. Entonces, la idea es captar la mayor cantidad de turistas y nosotros estar claro que lo que nosotros le damos al turista o le damos a los usuarios es las experiencias. Entonces, no estamos vendiendo un producto tangible, estamos vendiendo que la gente venga y quiera volver y que se lleve algo en el corazón y que se lleve buenos recuerdos. Entonces, tenemos que crear estas experiencias que sean maravillosas e inolvidables para que Guatemala sea un lugar al que la gente viene una, dos, tres, cuatro veces y si ya no viene a recomendarle a alguien, ay, mira, ¿por qué no vas a Guatemala? Ay, Guatemala, sí, mira, ta, ta, ta. Y de boca en boca volverá, o sea, a ser Guatemala atractiva porque de por sí en Guate se vende sola, pero también totalmente se vende sola y yo no conozco a alguien que ha venido a Guatemala y se ha ido con una mala experiencia, pero tenemos que tratar de hacerla mejor, dando buenos contenidos, contenidos de interés y también fotografía, no sé, hacer documentales, promocionarla de muchas maneras y también obviamente apoyar proyectos de artistas, de artesanos, de académicos, de todo que pongan en alto el nombre de Guatemala también. Claro, totalmente y aprovecho lo que usted menciona, por ejemplo, es muy motivador ver el recibimiento a Luis Grijalva, es muy motivador saber que aunque sea de manera temporal, pero se quitó la suspensión a Guatemala para los Juegos Olímpicos, o sea, son acciones que definitivamente van motivando y no solo a los atletas de alto rendimiento, sino que en realidad a todos los guatemaltecos de ver esa ejecución positiva de una visión que ha generado sinergia con todo su equipo. Y bueno, para seguir con la entrevista, porque al final hay tanto que hablar que bueno, quisiera preguntarle desde su punto de vista como arqueóloga, arqueóloga, ¿qué mejoras se le podrían hacer para el resguardo del patrimonio cultural? Aumentar la seguridad, o sea, todas las zonas arqueológicas, todos los museos necesitamos más personal de seguridad. O sea, la verdad, pues durante mucho tiempo los recursos son insuficientes, entonces queremos generar una buena planeación con base en la realidad, porque hay sitios que son enormes y de repente usted tiene cuatro vigilantes y tienen que cubrir varios kilómetros cuadrados, eso es imposible. Y aparte, con poca vigilancia también la gente que quiere hacer daño también toma nota, toma tiempos. Ahorita, entonces necesitamos aumentar el personal de vigilancia, el personal también de salvaguarda. Por ejemplo, la vigilancia es un aspecto, pero también la gente que deshierve los monumentos, que los mantenga en buen estado, que no deje que crezca la mala hierba. También necesitamos mejoras, capacitar a nuestro personal realmente para que cuando la gente llegue se sienta bienvenida, eficientizar la obtención de boletos, que haya guías a la mano, información disponible, que de veras las personas que vienen a las zonas arqueológicas se vayan contentos y nosotros contar con el personal suficiente y bien capacitado para poder brindar este servicio. Ahora, en cuanto a mejoras, pues definitivamente también tenemos que invertir más en la consolidación y restauración de los bienes inmuebles, o sea, porque las zonas arqueológicas se excavan, se abren al público y se dejan, y digamos una pirámide o un edificio necesita el mantenimiento que necesita una casa. Usted no puede estar en la casa años sin impermeabilizarla, sin impermeabilizarla, sin repellarla. Claro, en los edificios arqueológicos no vamos a hacer eso de repellar y impermeabilizar. Claro, claro, sí, pero le entiendo el punto. Pero necesitan también su mantenimiento constante, eso es importante. Sí, y ante todo porque estamos hablando de una labor muy especial, porque por tratarse de arqueología tiene un trato especial, no es como que solo vamos a limpiar aquí el pedacito, sino que es algo que realmente requiere su tiempo, su expertiz también. Y qué bueno saber que ustedes tienen la intención, la visión y sobre todo tanta claridad en visibilizar Guatemala de esta manera. Porque usted lo dijo mejor que nadie y es que Guatemala ya solita se vende, pero en realidad poder poner a disposición y mucho más fácil para todo el turismo internacional, la información, fotografías, los videos, todas estas imágenes que puedan apoyar esta Guatemala hermosa. Gastronómicamente somos extraordinarios, pues. Y por ejemplo, los mismos cultivos de nuestro país permiten dar, digamos, ese sabor exquisito a platillos que solo son de Guatemala. Y me siento muy contenta de este espacio que hemos tenido con usted, porque definitivamente nos permite entonces saber que todo esto que estamos observando va a ir generando que vaya siendo exponencial, porque yo estoy segura que con su equipo van a continuar haciendo esta labor maravillosa. Gracias por ese compromiso, pero sobre todo gracias por esa visión y porque definitivamente en usted hay amor para Guatemala con todo lo que está haciendo. Gracias, pero no hay nada que agradecer. Créame que es un gusto, un honor y un privilegio poder servir a Guatemala. O sea, ser servidor público es eso, tratar de servir y dar lo mejor para el bienestar de todos. Así que no hay nada que agradecer. Yo hasta considero un privilegio y un honor que me hayan seleccionado a mí para el Ministerio de Cultura y Deportes y de todo corazón haremos lo mejor que podamos y con todo el entusiasmo y el corazón en ello. Muchas gracias. Y antes de despedir la entrevista, pues sabemos que en el 2023 la Semana Santa en Guatemala fue reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad. Así es que desde su despacho, ¿qué acciones van a estar realizando para mantener las tradiciones y seguir realzando el nombre del país ante todo el mundo? Bueno, empezamos desde antes, no de ahorita. O sea, desde antes empezamos acercamiento con el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa, Policía Nacional Civil, la Municipalidad de Guatemala, la Comisión del Centro Histórico, porque algo importante de resaltar es que se nombró a la Semana Santa en Guatemala como patrimonio de la humanidad, toda la celebración de la Semana Santa en todo el país. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a la capital, pero algo que queremos hacer con todo es, por ejemplo, un reordenamiento de las procesiones. Es decir, con el apoyo de la Municipalidad de la Policía Nacional Civil, por ejemplo, que usted esté viendo la procesión y que no tenga al vendedor de los algodones en frente entre usted, sino que se regule dónde van a estar los espacios de comida, los oasis para que la gente también pueda tener agua potable y todo esto, pero que no estén enfrente del que quiere disfrutar de la procesión y la procesión, porque, digo, la gente que tiene hambre, que tiene sed de algo, va a ir a buscar dónde están. Entonces, los vamos a ubicar de ciertas maneras, señalización, también primeros auxilios. Estamos trabajando de la mano con Conred. Conred ha sido maravilloso. Sobre todo, hablábamos, por ejemplo, de las iglesias, que cada una tenía su protocolo de evacuación, y yo les pedí de manera personal y directa a la... Sí, yo sé que ellos tienen sus protocolos, pero yo creo que es Conred el que los tiene que hacer. No es que les quiera dar más trabajo, pero necesitamos que lo hagan divinamente, en contacto con las iglesias, diseñando todas estas rutas de evacuación, de cuáles puertas tienen que estar abiertas, porque algunas iglesias que entran por el centro, por los laterales, pero con la cantidad de gente, tienen que haber protocolos de seguridad. Cuando hay un evento masivo, multitudinario, tiene que ser distinto. Y por eso le digo, Conred es súper bien. Entonces, ya estamos, ya digamos que... Espero que la población note que hay un reordenamiento o que se trató de hacer algo más, que las procesiones sean más ordenadas también, por ejemplo, los espacios de que también después de la procesión, la municipalidad siempre pasa limpiando toda la basura y todo lo demás, pero que haya un espacio también para que puedan andar los vendedores, las familias, lo que quiera, antes de que empiecen a limpiar. O sea, hemos hecho muchas estrategias de cómo poder hacer que las procesiones sean más ordenadas, pero precisamente porque son más ordenadas, que sean más disfrutables por todos y también mayor seguridad, porque también es importante. Acuérdense que la gente está distraída y niños pequeños también. Claro. También ver de que no vayan a quedar atrapados en la multitud, generar estrategias de que pasa, ay, no, mi niño no lo encuentro. O sea, que haya personas que puedan ayudar y accionar en el momento para tranquilidad para la población. Pero sí estamos haciendo muchas cosas relacionadas con la Semana Santa en el país. Muchas gracias por estos detalles importantes y sobre todo porque ya estamos en la Semana Santa. Entonces, qué oportuno conocer todas estas acciones. Bueno, ministra, nuevamente, gracias por este tiempo que nos ha concedido. Nos vamos a ir en este momento a una pausa, pero enseguida regreso con más noticias acá en Hechos de la Tarde. Así es que quédense.